La verdad es que había estado solo una vez hacía mucho tiempo, pero subí otra vez y me enamoré de la albujarra. Enamorarse del paisaje es muy difícil olvidarlo, en la albujarra ese sueño, en invierno y en verano. Y cuando me vi allí, en aquellas montañas, me dije solo para mí, ¡qué bonita es España! Y subí a Capileira, y subí a Pampaneira, y entre veles de una jarra, Bebí un buen vino de la albujarra. Enamorarse del paisaje es muy difícil de olvidarlo, en la albujarra ese sueño, en verano y en invierno. A la espalda desde Granada, al otro lado hacia el este, lo más bonito es Granada, la albujarra en Sierra Nevada. Imagínense que están en este sur disecado, en un vergel natural, donde el verde se ha quedado. Enamorarse del paisaje es muy difícil olvidarlo, en la albujarra ese sueño, en invierno y en verano. Oh, 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 oh Imagínense que están en este sur disecado, en un vergel natural, donde el verde se ha quedado. Enamorarse del paisaje es muy difícil olvidarlo, en la alpujarra ese sueño en verano. Y en invierno, y en invierno, y en verano.